Dentro de siete años la salud mental será la primera causa de discapacidad y una de cada cuatro personas tendrá un trastorno psicológico en algún momento de su vida. El aumento de casos es cada vez mayor y son muchas las demandas que exigen una adecuada atención y cuidado de la salud mental como un derecho humano universal tal y como reza el eslogan de este día mundial. La salud mental como un derecho inherente a la condición humana más allá de fronteras y de barreras. García Copín advierte de que la falta de recursos es el principal problema. En relación a la carga de trabajo que tiene la especialidad salud mental en el sistema nacional de salud hay un déficit de 4.000 millones. A ello se une una segunda demanda la de avanzar en la toma de conciencia social sobre la salud mental como una enfermedad y no como un estigma. En Ceuta hay dos psicólogos y desde ACCEP se pone el foco en la necesidad de que se incorporen estos especialistas a la atención primaria por una cuestión garantista en los procedimientos de atención en los casos más graves. Porque la salud mental está sujeta a una escala de gravedad. Entonces yo creo que la clave está en reconducir rápido los casos menos graves a través de la psicología en atención primaria para poder centrarnos en los casos más persistentes en las unidades de salud mental. Y quedémonos con un dato muy ilustrativo. Tras la pandemia el aumento de la demanda de atención psicológica es de un 30 por ciento.